¡Venga, dale! ¡Ay, dale! ¡Swinga! 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 ¡Adiós! ¡Swinga! ¡Franchir! ¡Swinga! ¡Sachesla! la vida comenzamos comenzamos arriba vamos vamos pues vamos 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 me yani purposes no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí no hay su nueva! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Vamos! ¡No hay la rica maizado! ¡Si se ha de ser bueno, se ha de hablar! ¡Oh, no hay la rica mawelt! ¡Por! ¡No hay la rica maestra! ¡Si se ha de hablar! ¡Vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias!